El Monte Nebo domina la meseta transjordana, balcón natural desde el que disfrutamos de una insuperable vista de Tierra Santa y de Jordania. Aquí la tradición sitúa el episodio en el que Moisés, tras haber conducido al pueblo de Israel a través del desierto, se asoma a la tierra prometida y la admira, pero sin poder entrar en ella porque Dios se lo prohíbe y aquí muere. Estamos en el Monte Nebo, un lugar fabuloso para muchos motivos. Aquí está la tumba de Moisés y desde aquí Moisés miró a Tierra Santa, pero se le impidió entrar porque su fe y la fe de su pueblo no eran fuertes en el Señor. Fue un castigo, pero desde aquí Moisés miró a Tierra Santa. Es un espectáculo extraordinario porque desde aquí se ve el mar muerto e incluso más a lo lejos Jericó y una parte de Tierra Santa a través de los ojos de Moisés. Hombre de oración, hablaba con Dios como un amigo. Y son muchos los amigos peregrinos religiosos o laicos que se reunieron el viernes 6 de septiembre en torno a los franciscanos para celebrar su solemnidad. Un día de fiesta, pero también de agradecimiento para la comunidad franciscana custodia de este santuario. El memorial de Moisés, tras los trabajos de restauración y la inauguración que tuvo lugar en 2018, acoge en su interior espléndidos mosaicos que se remontan a miles de años atrás. Una ocasión para cristianos y musulmanes de poder admirar este lugar único. Celebramos la fiesta de Moisés, no solo la fiesta litúrgica con la divina liturgia, sino la fiesta que es fiesta del pueblo, del pueblo de Dios, pueblo cristiano y musulmán. De hecho, encontramos una buena presencia también de musulmanes que vienen a venerar la figura de Moisés. Es una fiesta del cielo y de la tierra al mismo tiempo. Es una fiesta que cumple las promesas de Dios. Esta fidelidad de Dios la vemos también en nuestros tiempos. Hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres que rezan, que rezan como la mujer cananea de la parábola del juez injusto, como los ciegos de Jericó, hombres y mujeres de fe que creen en el Señor y que rezan por las intenciones del mundo. Crean en el Señor y que pregan por las intenciones del mundo.